Para poder eliminar los marcos lo que tenemos que hacer es colocar el cursor encima del marco que vamos a remover y vamos a dar clic derecho. Vamos a seleccionar remover marco. En este caso le vamos a dar clic, aparece una ventana de advertencia, nos hace una pregunta, desea eliminar este marco, nosotros vamos a dar clic en aceptar y se va a eliminar.